Sí, la verdad que muy contento. Llevo ya siete años en la academia y trabajando duro todos los días, con un objetivo claro. La verdad que que vean tu trabajo y te reconvencen de esta manera es un verdadero orgullo. Agradecer al míster por los minutos que me ha dado, a mi familia sobre todo que ha estado ahí en los buenos pero también en los malos momentos, y a mis amigos que me estaban viendo desde casa que les mando un abrazo y que muchísimas gracias por todo el apoyo y por confiar en mí. Me ha dicho que tranquilo, que haga las cosas como yo sé y como venía haciendo los entrenamientos y que al final esto es fútbol y que hacerlo lo mejor posible como yo sé. Pues la verdad que no me lo creí, ahora que estoy un poco más tranquilo intento recapacitar y pensarlo y nada, tremendamente contento, súper emotivo. La verdad que los cinco o diez minutos que he jugado los he disfrutado al máximo y a seguir trabajando, esto me motiva muchísimo para seguir trabajando en la línea que llevo y a ver si tengo más oportunidades y nada, que voy a estar ahí para lo que sea. Sí, la verdad que estamos viendo un Valencia que apuesta por los chavales jóvenes y esto sobre todo nos motiva a los más jóvenes para seguir trabajando, que cuando trabajas duro y fuerte la recompensa puede llegar y aquí está el claro ejemplo de Hugo Guillamón, de Gallá, de muchísimos jugadores y ahora tres o cuatro jugadores que también debutaron la semana pasada y nada, eso nos motiva a nosotros para seguir trabajando y que con esfuerzo y sacrificio los sueños se cumplen. Como te he dicho, no te lo crees hasta que terminas el partido y estás aquí y nada, llevo disfrutando toda la semana, toda la semana tope con el equipo y la verdad que el equipo me ha hecho sentir como uno más, el míster, esta chema que me transmite muchísima normalidad porque al final ha sido entrador del filial y él me conoce y nada, y eso es muy bonito y nada, estoy deseando que llegue la próxima oportunidad y nada, seguir trabajando en esta línea para ver si tengo más minutos con el primer equipo. Sí, muchísimo, como te he dicho, yo que vengo desde muy abajo solo se habla de cumplir los sueños, primer equipo y ves que, como te he dicho antes, que con trabajo y sacrificio las cosas llegan y qué mayor recompensa que te recompensen con 10-15 minutos que he podido disputar yo hoy en el primer equipo. Sí, es lo más importante, como te he dicho, han sido años difíciles donde tuve una lesión de seis meses y ha sido, cuando he saltado al campo, súper emotivo y súper contento y ahora disfrutarlo al máximo y, como te he dicho, seguir trabajando en esta línea y con muchísimas ganas.